Venga, a tu puta casa. Pues vámonos con Freyjir. Otra partida más, otra partida que se me ha olvidado. Meterme aquí a... Un cambio de Dios. De hecho, me lo habían recordado, pero luego ya se puso y a cuatro segundos empezaba y no me dejaba cambiarlo, tío. Qué mal, qué mal, qué mal. Así no se puede. Espérate, que estoy empezando con los pollos y no me fío de que esto vaya igual de bien. Por si acaso, vamos a intentar no ir a por los pollos. Esto me va a joder un poco al principio, pero bueno. Venga, ahí está. Venga, mátame el jabalí. Y luego ya, por esta parte de aquí, hacemos otras cosas. Bueno, que sí, que nos vamos a dar una vuelta por todo este sitio. Vamos a scautear, que no se me olvide como en la partida anterior. Que no scauteé y reventé como un puto amo. Y ahora... Me coloco otro de estos y ya está, siendo feliz. Ya, el nombre del verde, la full Gea. A ver, yo también soy... Yo era main Gea durante un tiempo. Así que cuidadito. Conozco todos sus trucos. ¿Y los nuevos? Los nuevos, por supuesto. Después de estar media beta con Gea. Ya te digo yo que sí. Cuidado con las plantas. Y entre las esperides, los bosquecillos, las carnívoras y... Eso va a ser movido. Vámonos. Bueno, este es el mapa este que tiene vacas. Tenemos pesca también. Ojo, eh. Aquí sí nos trijardeamos la pesca. Cuidado porque si pasas por el río te puedes encontrar los barcos, eh. Eso es una locura. Eh, dicen los barcos militares. Sí, correcto. Sí, bueno. Claro. Y también ellos se pueden encontrar a los tuyos. Yo, yo, de verdad, no le daría mucha importancia al tema de los barcos de guerra. ¿Que te jode la pesca? Puede ser. Pero también el vado puede ser un buen lugar donde defender precisamente tu pesca de los barcos estos. Tú piénsalo. Dale, dale una pensada. Lo he, lo he. A todo esto te debo de comentar que para mi build order lo que estoy haciendo me estoy metiendo técnicas de conservación antes de pasar porque como estoy metiendo a lo mejor a cuatro en madera y dos en oro o tres y tres para luego boomear o ir sobrado en temas de asedio pues nada, como al principio no utilizo tanto material de madera o tal me meto la mejorita para cargar un poco más de alimento. No es la gran cosa pero bueno es lo que tienes para mejorar la caza no hay más. Hay mucha vaca no he encontrado ni una. Yo tengo tres tres vacas. Voy a meterme un par más a la caza porque estoy viendo que se está dando un poco demasiado. A ver, podría irme ya a la pesca pero no. aquí tenemos más maja lo veis además se caza por este lado pero caza, caza, caza sí, bueno hay un poco más por la parte de arriba me voy a tener que mover pero sí a ver, ahí oye, si voy defensivo esta vez puedo hacer una cosa puedo hacer un castro en la parte de delante para asegurar el oro por ejemplo eso puede estar muy bien A ver, ¿dónde hay más caza por este lado? Es que todavía nos quedaba un poco de gorrino por ahí pero que te atacan ya ¿con qué? Comprometeos Ah, me va a hacer el rudo granos Sí, el rudo granos vale pues a ver yo de momento como estoy pillando maderoides para boomear pues complicado ¿no? Venga quítame esto y pasamos a la de ya Espera un momento claro que no tengo todavía el templo joder ¿Dónde coño tenía al pavo este? Claro iba a hacerlo defensivo a lo mejor me interesa hacerlo en tu zona para echarles un poco de ahí ¿no? Bueno vamos a ver qué tal sigo haciéndome un par de aldeanos me he cagado un poco ahí pero bueno ahí vamos a construir y luego ya subiendo de edad espero que nos vaya bien pues este tío sabe jugar cuidado sí, sí pero te voy a ayudar no te preocupes además si te entra tenemos el cerdo recuerda de momento intentemos ahorrar todo lo posible lo que pasa que para colocar el templo ahí me va a tener que ir al quinto coño ¿qué cojones hacéis pillando madera? de verdad retrasados de mierda alimento coño joder qué huevos tronco pues nada vamos a mejorar esto por lo menos estoy quedando mucho tiempo en esta edad tronco he hecho un inicio muy malo con eso de de tardar en construir el templo pero no sé me veo confiado igual por el hecho más que nada de que te están rusheando a ti ¿sabes? ya pero me han cortado el WTC en un momento no te preocupes don't worry be happy voy a tener incluso para meterme las atalayas la mejora ¡ah coño! say passing vale ya tengo las mejoras por lo menos listas vale creo 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 que con el cerdo ya te protejo o sea no creo que ni necesitemos más y yo aquí y yo aquí me planto una herrería y no sé y ya está y protejo este oro ahí te va a salir una mítica eh me raidean joder me raidean wey a ver vamos a meter una mejora de las torres aunque eso no nos va a detener el raideo este turno no pues me voy al otro lado hay recursos de sobra ¿qué pasó? bueno espérate un momento porque a ver al otro lado no hay oro así que me voy a venir por aquí y ya está me convierto en trabajadores estos amigos y fuerita venga estos amigos los vamos a convertir y vamos a sacarnos aquí una fortalecita un castro vale ahí está perfecto ahora seguimos con los oros bueno las torres me están ahí protegiendo un poco el turma aguanta los disparos de la torre pero para cuando quiera darse cuenta de esto ya nos va a poder evitar igualmente el turma no va a poder asediar esto ni de puta coña vale entonces nos faltarían ya lo que serían un par de casas y luego ya con el resto me voy directamente a tercera si puedo si me dejan voy a hacer una cosa voy a meterme aquí a por más oros o a por más sí más oro salvo uno que le voy a meter a por otro centro urbano me hago el bumeillo ya está no lo van a evitar ni de coña y con turma no me puedes matar esto es que olvídate ala venga ya está la ha palmao el atlante voy a intentar ir a por berserkers de cuarta hombre si está pescando ya me joder te puedo pillar oh no llego lástima lástima bueno voy a intentar minar de ahí y ya está con eso hecho me faltaría una herrería voy a necesitar un poco de madera entonces por favor amigos por aquí madera ya tengo recursos pero me he gastado el asunto necesito mucha mucha madera vale venga dropeadme la madera y así paso cuanto antes están preparando aquí arañitas como si yo fuera a entrarles ahora a lo mejor por haber visto el castro se piensan que voy a rusiar el de abajo y no no es mi idea yo me paso una tercera eh ¿qué? claro pero está ahí para protegerte pero ¿dónde la quieres? vale como te estaban antes no sé si entrando por arriba o qué vale pues mira te pongo el punto de reunión un poco más abajo y ya está y luego ya con un poco más de madera me saco otro centro urbano y boomeamos como cabrones aquí me faltaría ya si eso el alimento eso que me podría preocupar ¿no? porque de oro voy muy bien vamos a comernos un puto oso buen algo bueno estos van con buena puntuación ¿eh? ojito triple centro urbano voy a meter un mercado por aquí a lo mejor empiezo a comerciar contigo va a estar yendo pesca sería sí está yendo pesca o sea les he visto pescar antes o sea por lo menos a uno de ellos vale venga por aquí las vacas me las voy a ir comiendo ya y si puedo pues me paso a cuarta vamos a ver a ver si podemos piarnos bien de madera y por este lado no hay fallo ahí va pues aquí abajo sí sí oye voy con mi gigante a serio les metemos ahí un poco tío que me van a matar abajo que me van aquí a matar abajo los barcos ahí abajo arriba míralos no no tira por qué mira observa era un buen momento para usar eso es como la helada de los nórdicos tío pero haciendo daño en verdad ala la flota a tomar por culo venga vuelve a aparecer por ahí majo vale súper bien ultra bien vale pues por este lado yo me voy a dar un poco más de tema alimento en todo caso necesitaría vamos a por mejoritas por aquí por ahora atacando con las unidades de la subida nada más al rojo se ha quedado jodido no estaba pensando en que le fueras a entrar con infantería se ha visto fuerte con los barcos y encima ha perdido la gran parte es que esto de los poderes es como suporte a la distancia vamos a ver vamos a ver si puedo seguir cazando sería lo suyo voy a seguir pillando aquí de esto vamos a mejorarnos unas cuantas tex y ya está pues ahí no sé si stunea el pavo esto que coño hace no lo está volviendo héroes ese era el efecto que estaba lloviendo acaba de gastarse para mejorar a héroes a sus arqueros pero bueno aquí aguanto un 75% del proyectil así que no me quejo algo podremos hacer hora eso sí de plantearse un comercio aunque el oro sigue sin ser el problema necesito más granjas espérate estos que no están encontrando el objetivo de la granja ahora sí correcto estoy mirando como si la vida me fuera en ello y realmente necesito más alimento para pasar a cuarto igual no te sale rentable el tradeo contra barcos con tanto arco porque si tienes suficiente te los puedes hundir vale venga bien de alimento tengo bastante reserva de oro lo malo es que estoy sacando mucho mucho aldeano y me está consumiendo el alimento a lo bestia esto pero bueno antes o después acabaré haciendo suficiente alimento como para sostener el crecimiento de tres centros urbanos creo que estoy boomeando bien porque me están echando entre los dos ¿qué? creo que estoy boomeando porque me están echando entre los dos sí, sí, estoy boomeando claro entre los dos o sea el verde está con los barcos ¿no? y con tropas y con tropas le he matado ahí varios armillos vale, guay sí, ¿ves? se le estoy ganando en puntuación al rojo ya al rojo le he dejado sí bien, bien, bien pues nada ya estoy ya estoy sacando alimento en plan buen ardo y de aquí va a ser complicado que me bajen a ver ah, bien, bien si en algún momento tenemos un combate en un centro urbano recuérdamelo y tira al cerdo vale vale, ya está ya está con esto con esto ya mira, mira me voy me voy a cuarta vamos a tener poder tocho vamos a tener poder tocho y de hecho espera un momento que me envío al grupo este de constructores me voy a tu parte y me casco una FB de la polla y ya con eso reventamos a ver los vagos que se vayan por aquí y os convierto en tropas a tomar por culo vale los voy a llevar voy a ir metiendo a lo mejor algunas cuantas mejoritas sí, pues espérate porque como concentre en tropas tengo un poder sin usar todavía pero vamos a tener poder gordo no, me puedo sacar un par de castros y sacar arietes y más y empezar a hundirles todo lo voy a colar por la parte de arriba y ahí voy a plantar FB vale si ves ahí tiene un poco de ejército tiene turmas bueno pero ahora voy a plantarme aquí con con este asunto esa es y amigos quien está en cuarta venga a tu puta casa ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado equipo enemigo? porque ya no veo absolutamente nada se deben de haber quedado con la cara chaval cierto atrás vale pues ahora bueno qué coño me saco balistas ya para que quiero arieces bueno ¿cómo se ha quedado el público? alucinando ¿no? ¿qué? jajaja y eso bueno pues el poder de cuarta amigos sí el poder de cuarta de ellos ahora te toca comer si no es molestia eh que me están que me están aquí intentando pelear ¿de qué coño vas? no vamos al combate cuerpo a cuerpo vale ahí estamos bueno pues eso no se han intentado aquí hacer pupa y tal pero vamos a reventar esto si puede ser nos están disparando con arcos espérate un momento ahí estamos unos buenos disparitos de aquí de balistas Dark Arderon gracias por esas suscripciones a mamarla hacer un ejército entero de balistas tengo mucho oro muchos monedos me están intentando entrar por la parte de atrás voy a convertirme a este lote y voy a sacarme aquí una frontera de castros porque el alimento ahora mismo me está sobrando y tengo suficientes centros urbanos como para hacer lo que me venga en gana el tema del oro si sería más importante ahora pero bueno es muy fácil cojo y me voy aquí y se acabó vale vale venga ahí está una buena ballestita bueno está mi dragón dándolo todo por cierto qué épico tío qué épico me lo han convertido que hijos de puta cuidado mátalo mátalo mata al dragón las balistas hacen un buen trabajo ahí así que apunta con todo bueno bien aquí de momento parece ser que me defiendo así les hemos machacado solo ya con ese poder y tengo un montón de recursos si saco suficiente me podría ir a quinta incluso vale espérate qué pasó qué tal voy de población me hace falta más poco vale vale es que me vienen con fanáticos bueno pues nada de momento aquí viene ya he recuperado un poco de población o tal vale nada todo correcto si pillo suficiente de oros me podría ya digo ir a ir a quinta edad con estas balistas ya tenemos para andarle sputeando muchísimo que Gea tiene mucha eco bueno eso es suyo con cautela vamos a ir presionando vamos a limpiar de izquierda que todavía quedan cosas joder con la población como es posible que me falte población en este juego ojo que nos vienen a mi por lo menos en la parte de abajo voy a sacar a buscarles a tomar por culo con buscarles me defiendo de todo espérate que se van ah no ese eres tú coño se van cola por la espalda ah que coño pero si tengo el cerdo todavía bueno me lo sigo guardando ya está me fallo nos defendemos con eso y ahora gracias a que has pillado el centro urbano este del contrario ahora puedo tirar el cerdo también de Thay pues nada bien de balistitas en ese lado brutal estoy a poco de cascarme maravilla ya ahí estamos bueno amigos está por aquí bueno espere un momento estoy utilizando todas las text no muy bien que listo que listo que soy me quedaban todavía las text de cuarta venga anda a pillar madera coño pero si ya ya puedo saltar a esto me va a costar un trabajito pero bien voy a hacer una cosa voy a retirar tácticamente estas balistas se las voy a devolver a mi ciudad para defender lo que va a ser la maravilla de hecho si quieres no sé vente o quédate ahí como quieras si quieres llamarles la atención y ya está y ya está y con eso a ver lo que si voy a necesitar son trabajadores para construir bien la maravilla tú que me viene que pesados toma por culo gorrino haz la tuya venga toma por culo ya bastante has intentado aquí durar tú aprovecha ahora métete y bueno yo voy con las balistas porque al final se ha ido por ese puto lado no sé por qué ya está ya está joder encima terremoto venga pasa hasta luego y encima humillados por el cerdo también pues ya está a ver si puedo reventarle algo más corre corre he sacado creo que todas las tropas de los griegos prácticamente qué locura la puta rentabilidad que le he sacado al puto gorrino ya está hasta el momento nuestra partida más difícil más o menos larguita pero o sea tú te has portado muy bien ahí en ese equilibrio en torno al río y luego ya en cuanto ha salido el poder de cuarta ha sido ya humillados o sea se les ha caído todo ya se les estaba cayendo pero en ese momento ya ha sido como pum al suelo y bueno ya teníamos con eso pues un 75% del mapa así que no hay mucho más que añadir Gea sí pues respetable con su economía pero habiendo pasado yo antes que estuviera en cuarta me la tenía que pelar o sea tenía yo eh 4.995 de alimento 6.600 de madera y 6.000 de oro yo me iba para quinta y con eso ya pues a saber cómo lo íbamos a aprovechar con qué cositas quizás más poderes yo me habría sacado más más infiernos más infiernos y luego creo que el bastión asgardiano te baja a gratuito realmente o sea podrías haber spameado prácticamente fortalezas gratis está guapísimo lo estoy gozando y nada gentecilla invitaros al clan tenéis el clan MG AOE en el juego si entráis y tenéis este premium con haces anticipado y demás luego invitaros al discord que lo tenéis en la sección de información y continuamos con más que lo tenéis nos vemos en la sección de información